Tu cara me suena lo reventó ayer con el especial Eurovisión. Roco fue la vencedora de la noche. Si su actuación te dejó hiplético, prepárate para quedarte con el culo torcido, porque llega el trío más hibirí de la historia de la tele. Los VG's de Tu cara dura me suena. Ustedes tienen un childhood de tres cosas. ¡Dale, tío! Lo hemos dado todo. Lo hemos dado todo. ¿Dónde está Broncano? ¿Broncano, qué te pasa? ¿Te has vuelto a lesionar? ¿Hay médicos? Hombre, hay médicos. Te vas a hinchar de médicos. Te vas a hinchar. Te vas a hinchar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias, en nombre mío, de mis hermanos y del dentista que nos ha puesto la funda. Muchas gracias. Gracias a todos. A mí se está muy bien. Muchas gracias. Sí, yo quiero mandar un beso a nuestro peluquero, que seguro que nos está viendo desde la cárcel. Gracias, peluquero. Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí de Ayo Luis de invitados, os vamos a pedir que ejercite, o sea, que ejercáis de alguna manera de jurado para valorar un poquito lo que sería, lo que tendría siendo esta actuación. Hacéis un poquito de jazz, cerimónica, naranjo. Eso sí, eso sí, intentad no ser demasiado duros, no faltad, porque ellos están empezando, a mi lado desmerecen un poco, pero están haciendo lo que han podido, han hecho lo que han podido, chavales. Yo, valorar, valorar, que esto no tiene, tiene mucho valor, o sea, vamos a ver. Hombre, no está mal, que tenga valor ya lo... Yo voto, el momento banco me ha gustado mucho. Sí, pero han mezclado ahí el Gangnam Style con una cosa de ese. Sí, ha habido un par de años, porque es lo que... Dice que habíamos confundido algo. Igual te está apretando demasiado el pantalón por la zona inguinal también, ¿no? Pero de verdad, si está yo caliente, ¿os ha gustado? Mucho, mucho. La intención era buena. La intención es buena. Kira, yo sé que te ha gustado mucho, lo he notado en tu mirada, y te voy a contar que esta noche te voy a interpretar en tu casa otro tema de los bigis. Vente por aquí, el otro que tenían, el otro que tenían. Oye, oye, que te voy a decir, Luis, no dejes a Kira Sola, que es capaz de machacar a Broncano. Vete con ellos, cuídala, cuídala, que es compañera de reparto.